Después de dos días de intensa búsqueda del pequeño Ángel Smith, quien fue secuestrado en Soacha, hoy por fin fue rescatado por la Policía Nacional en el departamento del Huila. La mujer que pretendía sacarlo del país fue capturada en el operativo. Con este abrazo dio por terminada la larga espera del reencuentro entre Ángel Smith y su madre. La Policía Nacional rescató al pequeño de seis meses de nacido en el municipio de Pital Huila, luego de información suministrada por ciudadanos del sector. Gracias a la gestión que hizo la policía, a la distribución de volantes con la foto y a una recompensa que se ofreció de 20 millones de pesos a quien diera información, logramos ubicarla. Según investigaciones de las autoridades, la mujer de 33 años de edad pretendía sacar al menor de edad del país. Ya tenía un registro civil de nacimiento de un infante diferente, con el cual trataba de plagiar y llevarse quizás a otro país a este menor de edad. Al momento del rescate, Ángel fue valorado por un equipo médico el cual diagnosticó desnutrición en el menor de edad. Por este motivo, una de las patrulleras de la Policía Nacional, que se encontraba en estado de lactancia, lo alimentó. Ángel Smith aún no podrá dormir en su casa, ya que estará en observación en el Hospital de la Policía.